La verdad que yo les agradezco los elogios, pero a decir verdad, este paro es de las manos de Micheli, pero de miles y cientos de miles de manos y brazos de todos ustedes, de todos los compañeros y compañeras a lo largo y lo ancho del país, que están demostrando un ejemplo de dignidad frente a esta adversidad, frente a un gobierno que cierra los ojos, se tapa los oídos, uno quiere escuchar a los que pensamos distinto, frente a un gobierno y frente a los empresarios que sistemáticamente nos meten la mano en el bolsillo, cobrando los impuestos más de la cuenta, haciendo que la recaudación del país se base en cobrar los impuestos a los que menos tenemos y que los grupos económicos concentrados sigan acumulando poder a costa del esfuerzo de los trabajadores de nuestro país. Nosotros, dice Abel Medina que esto ha sido un piquetazo y no un paro nacional, que salga de la casa de gobierno y vaya a recorrer las calles, que recorra las fábricas, que vaya al aeroparque, que vaya a las estaciones ferroviarias, que vaya a todos los puntos donde hay trabajadores y va a encontrar que están desiertos como si fueran domingos. El paro es un éxito en todo el país, es una contundencia impresionante. Y no vienen, no vienen con ese concepto neoliberal, concepto de la libertad neoliberal, que es la libertad de trabajo. Libertad de trabajo es trabajar en blanco, tener salario digno, eso es libertad de trabajo, no cortar los puentes y la ruta, que no obligan a hacer esto porque los trabajadores no tienen derecho a elegir en la asamblea, no pueden discutir, porque esa terna que forman, la burocracia sindical, el cagüeta del gobierno, los patrones y el gobierno de la mano del ministro del trabajo, hacen que los trabajadores no puedan decidir a dónde está el ejercicio de la protesta social, el derecho constitucional a parar, ese derecho no se tiene en cuenta, el derecho que quieren tener en cuenta es el derecho a circular, el derecho de la libertad de trabajo. ¿Por qué no le preguntan a los compañeros del subte si están de acuerdo con trabajar o parar? ¿Por qué los dirigentes en lugar de chupar en la media a la presidenta no hicieron una asamblea para discutir en la unión obrera metalúrgica en todas las fábricas a ver qué opinaban los trabajadores? ¿Saben por qué? Porque si lo hubiesen hecho los trabajadores le iban a decir a los dirigentes que fueran al paro porque las causas son absolutamente justas. Estamos cansados, estamos cansados de estos saborelos de la libertad y de la defensa de los derechos humanos que a la hora de discutir se agarran de los preceptos neoliberales, son los primeros pagadores de la deuda externa, son los responsables de que los pibes se lo mueran de hambre en la Argentina y que los viejos no tengan para vivir, son los responsables de que los trabajadores paguemos con nuestro sudor y nuestro trabajo el esfuerzo de cada día para que otros se enriquezcan. Y nos vienen a hablar de democracia, nos vienen a hablar de que hay que ser, que es un gobierno popular y nacional, un gobierno popular y nacional que destina la mayor parte de su presupuesto a pagar los intereses de una deuda externa. Que nosotros no hemos generado y que nos cuesta el hambre de nuestro pueblo, que es gobierno nacional y popular, aprueba una ley de riesgo de trabajo, dándose la de regalo a los empresarios para que se sigan muriendo los trabajadores en los sectores de trabajo. Que es gobierno nacional y popular, aprueba una ley antiterrorista para después mandarlo a los represores como Bernie a querer impedir la libre expresión del pueblo. Nosotros desafiamos al gobierno, no quiere que haya piquete, que dé trabajo pleno, que se resuelva el problema laboral en Argentina, que se acabe con la tercerización y el trabajo negro, que se termine con la precarización laboral, que el ministro de Trabajo en lugar de ir a chupar en la media a los empresarios, se ocupe realmente de que haya trabajo digno en nuestro país y salarios dignos. ¿De qué nos hablan? Nos hablan de que hay que ir a trabajar para engrandecer el país. ¿Para qué? Para que acumule poder. ¿Y qué trabajo aparte? ¿Qué trabajo? Si no hay trabajo genuino. Se ha destrozado la industria nacional en nuestro país. Las pymes están golpeadas por la falta de crédito frente a esta situación. La única esperanza son ustedes, compañeras y compañeros. La única esperanza es el pueblo movilizado. Por eso, mientras no haya posibilidades de resolver estos problemas, no vamos a dejar de cortar rutas y puestes, no vamos a dejar de hacer paro y vamos a salir en la calle todas las veces que sea necesario que lo sepa el gobierno y todos los que lo quieran escuchar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.